Leyendo con Laura Cepeda no solo es un podcast, es una forma de vida. Comenzamos. 11. La meditación autoalusiva. Realizado todo lo anterior, estamos preparados para la práctica de la meditación autoalusiva. Se sugiere al meditador sentarse cómodamente en el lugar que ha escogido para todas las prácticas previas o en cualquier otro lugar tranquilo, ventilado y libre de insectos. Con los ojos cerrados y la espalda derecha, la meditación autoalusiva se inicia fortaleciendo la atención concentrándose en la entrada y salida del aire a los pulmones durante la respiración. Esta debe ser rítmica, pausada y tranquila. Se continúa esta práctica de anapana hasta lograr mantener la atención fija en los movimientos respiratorios y en las sensaciones provocadas por el aire al pasar por las narinas y penetrar en el organismo. Después, al salir de éste, atendiendo todos los detalles del proceso. Una vez fortalecida la atención y sin que haya habido distracciones de un solo movimiento respiratorio durante unos minutos, la atención se lleva hacia el vértex o parte superior de la cabeza para sentir allí las sensaciones corporales que existen en ese punto y a partir de ahí empezar a recorrer el cuerpo en la práctica de vipassana. Tanto durante anapana como vipassana, a los pensamientos que puedan surgir durante la práctica ni se les reprime ni se les desvía. Simplemente se permite su acontecer libre observándolos con placidez, ecuanimidad y sin identificarse con ellos. El recorrido vipassánico corporal se continúa hasta lograr que no existan puntos ciegos en ninguna zona corporal. Cuando se llega a este punto y se puede recorrer todo el cuerpo sin bloqueos, se procede a ligar la respiración con el recorrido de la siguiente manera. Al inspirar, se recorre el cuerpo desde los pies hasta la cabeza y al sacar el aire, se recorre el cuerpo en sentido inverso. Este recorrido hacia arriba y hacia abajo en un ritmo respiratorio se continúa hasta empezar a sentir todo el cuerpo como una unidad. En ese momento, se interrumpe el recorrido dinámico y se observa todo el cuerpo como una unidad. Una práctica intermedia que ayuda a lograr esta observación de la unidad corporal es ir unificando parte por parte el cuerpo durante el recorrido inicial. Cuando se logra observar el cuerpo como una unidad, se añade a esta observación la contemplación simultánea de los movimientos respiratorios hasta lograr que el cuerpo y la respiración formen una nueva unidad de observación. Una vez logrado lo anterior, se procede a la observación de los contenidos de la mente. Para ello, momentáneamente se interrumpe la observación del cuerpo y de la respiración y se dirige la atención hacia la mente observando sus contenidos. Se observan los pensamientos con ecuanimidad sin identificarse con ellos hasta lograr contemplar cómo se originan, se desarrollan y se desvanecen. Esta práctica se continúa hasta lograr percibir todos los contenidos mentales susceptibles de ser observados y su origen en el espejo luminoso de la mente. Cuando lo anterior se logra, entonces se añade a la observación de la mente, la del cuerpo unificado y la de la respiración, logrando una nueva unidad del cuerpo, la mente y los movimientos respiratorios. Después de lo anterior, la atención se focaliza en las emociones, abandonando momentáneamente la observación de la unidad del cuerpo, la mente y la respiración. Las emociones se observan primero como tales, sin hacer disección de sus componentes viscerales y vegetativos y después poniendo atención a los cambios corporales que las acompañan. Cualquier emoción que surja espontáneamente es observada con ecuanimidad, sin juzgarla, analizarla o calificarla, de la misma forma en la que se deja fluir cualquier pensamiento sin represiones ni desviaciones. Se dejan fluir las emociones hasta lograr observarlas, junto con todos sus cambios corporales sin identificarse con ellas y éstos. Una vez logrado lo anterior, se observan simultáneamente las emociones, sus cambios corporales, la mente y sus pensamientos, el cuerpo y la respiración en una nueva unidad que los incorpora a todos. A esta observación de la unidad de todos los componentes de la experiencia susceptibles de ser contemplados, se les denomina observación de la totalidad de uno mismo en el presente. Obviamente, esta observación de la totalidad no es de la totalidad de todo el universo, sino únicamente de la que es posible realizar en el presente. La observación de la totalidad de uno mismo en el presente es la meditación autoalusiva en sus componentes. El siguiente paso en la técnica consiste en observar la resultante de la unión de todos los elementos de uno mismo en la sensación en la sensación de mismidad o del sí mismo, al igual que en la observación de las emociones como tales y en la observación disecada de los componentes corporales, viscerales y vegetativas que las acompañan. La contemplación autoalusiva de uno mismo consiste en la observación disecada de todos los componentes de la experiencia susceptibles de ser observados y de la observación de la resultante unificada. Se recomienda al meditador lograr una maestría en la observación de los componentes antes de intentar la observación del sí mismo unificado. Cuando la observación del sí mismo unificado se puede realizar en forma directa, conviene de vez en cuando hacer una cuidadosa revisión de los componentes de la experiencia observándolos con el objeto de corregir y enriquecer los algoritmos de inclusión resultantes de la unificación. La meditación autoalusiva puede fortalecerse practicándola durante la vida cotidiana sin necesidad de horarios especiales o de lugares apartados, incorporando en la observación no solamente los componentes que he indicado sino también los elementos sensoriales y los preceptos visuales y auditivos. La meditación autoalusiva que incorpora el mundo visual y auditivo en la observación de la unidad aproxima al meditador a la observación de la realidad, la cual es el verdadero objetivo y meta de la meditación autoalusiva. En la física contemporánea al algoritmo que logra describir un sistema dinámico muy complejo se le llama atractor extraño. Si suponemos que en el cerebro existen atractores extraños, estos podrían considerarse como las guías del sistema durante el proceso autoalusivo. Imagínese el lector uno de los momentos en los que el nombre de una persona se olvida momentáneamente y al quererlo recordar se tiene la sensación de que el nombre olvidado se encuentra por así decirlo en la punta de la lengua. De alguna manera para la conciencia en busca del nombre, la sensación y la búsqueda parecerían estar guiada precisamente por un atractor extraño. La búsqueda termina y el sistema llega a su equilibrio cuando el atractor extraño se convierte en algoritmo del nombre recordado. Algo similar acontece en la meditación autoalusiva en la cual debe suponerse la existencia de una guía o atractor extraño que literalmente atrae el sistema hacia la descodificación algorítmica, pero no de un hombre sino del estado total y real del sujeto en un presente determinado. Si no existiera esta guía atractiva, la autoalusión no sería posible. Es como si el sistema contuviera presente su estado de desarrollo futuro y atrajera hacia aquel a sí mismo, puesto que el estado que se activa con la meditación autoalusiva es el del contacto con la realidad y ésta existe siempre. El atractor extraño que guía la autoalusión es esta realidad, omnipresente, omniabarcante y omnisapiente. Esta realidad es la del observador. En el cristianismo esotérico, el observador se representa como un ojo en el interior de un triángulo. El triángulo representa la trilogía cristiana y el observador, ojo, es lo que unifica al padre, al hijo y al espíritu santo. El secreto de la trilogía cristiana y lo que la unifica es el observador. Muchos de los linajes de los chamanes de México han incorporado este símbolo y lo veneran profundamente. En el hinduismo también existe una trilogía, la de Krishna, Vishnu y Shiva, el creador, el sostenedor y el destructor. Esta trilogía está contenida en el ser Purusha, Atman, el cual es intocable y permanece inconmovible independientemente de los cambios que sufra el universo, es decir, ocupa un lugar similar al del observador. En la India se dice que al ser no lo quema el fuego, no lo moja el agua ni ninguna arma puede herirlo. El objeto de la meditación autoalusiva es precisamente el encuentro con la realidad del observador y el ser a través de la activación algorítmica de poder inclusivo incrementado. Como hemos visto, esta técnica consiste en observar la totalidad de uno mismo en el presente. Esta totalidad es unidad de todos los procesos que coexisten en un determinado instante. Con la práctica constante, esta observación de la totalidad de uno mismo se logra sin esfuerzo. La autoalusión es la observación del estado característico desde una perspectiva libre de identificaciones. Es un verse a sí mismo desde una postura trascendente y simultáneamente neutra. En este verse, el sujeto se acerca a sí mismo libre de contenidos porque la observación no es intelectual o incluso lógica, sino más bien directa y total. Como ya vimos, para lograr la unificación se procede poco a poco uniendo varios aspectos. Primero, de todas las sensaciones corporales, después de los pensamientos y emociones, en otras palabras, primero se procede con la técnica de anapana y vipassana hasta lograr la unificación de la imagen corporal. Después se procede a hacer lo mismo con los pensamientos e ideas hasta incorporar en la misma unidad todos los componentes emocionales del presente. La unificación de todas las experiencias en una sola produce la sensación de identidad de la totalidad de uno mismo en el presente. Esta sensación yoica es el contenido de la autoalusión en la que el yo del presente se procede a observar. Con la práctica se hace innecesaria la unificación paulatina de todas las esferas de experiencias porque el meditador se vuelve capaz de identificar su mismidad y observarla directamente. 12. La meditación autoalusiva permanente y sin límite. Cuando se logra autoaludirse en secuencias intermedias, el siguiente paso en la práctica es mantener la observación autoalusiva en forma permanente. Para ello es necesario fortalecer la atención focalizada que impida la distracción y mantenga la observación durante la vida cotidiana. La meditación autoalusiva no debe confundirse con una contemplación analítica o una activación del pensamiento crítico y de los juicios. El meditador autoalusivo permanente siempre recuerda quién es él y permanece alerta evitando identificarse con los contenidos de su experiencia. Simplemente se observa a sí mismo autoaludiéndose. Cuando se logra autoaludir, la experiencia de mismidad se transforma. En la física contemporánea se sabe que el observador participa y modifica sus objetos de observación. De la misma forma, el sujeto que observa la totalidad de sí mismo en el presente transforma esta totalidad puesto que incorpora en ella el nuevo elemento de su autoalusión. La nueva totalidad del sí mismo así obtenida se puede volver a observar autoaludiéndola. Esta nueva autoalusión vuelve a modificar la totalidad y así sucesivamente. Cuando la meditación autoalusiva se continúa en este proceso dinámico de autoalusión sostenida, se le denomina sin límite. La meditación autoalusiva permanente sin límite se puede continuar hasta el momento en el que el sistema no logre unificarse en una nueva sensación de mismidad algoritmizable y, por tanto, susceptible de ser observada y autoaludida. La algoritmización de la totalidad del presente es la sensación de mismidad yoica. Dos o tres autoalusiones de la yoicidad transformada pueden llevar al sistema a una densidad informacional de tan grande calibre que la decantación de su algoritmo necesite un tiempo relativamente largo para lograrse. Si durante esta búsqueda algorítmica se mantiene la observación, más tarde o más temprano el sujeto podrá unificarse en una sensación de yoicidad susceptible de ser observada. Llega un momento en el cual la meditación autoalusiva permanente sin límites lleva al sujeto al colocarse en su propia identidad en unidad con el resto. En conclusión, la meditación autoalusiva permanente y sin límite es la capacidad de observar la totalidad de uno mismo en todo instante, sin identificaciones con cualquiera de sus contenidos, manteniendo y recordando la realidad. Trece, consideraciones finales. No existe límite para la observación, inclusive en los momentos en los que no es posible autoaludir, se puede observar esta incapacidad. Es posible observar la propia confusión y contemplar el propio olvido. Aún en los instantes de máximo vacío o de depresión profunda, el observador se mantiene. La capacidad de recordar que siempre se puede observar es la capacidad de mantener un estado de optimismo, fe y esperanza en la vida y su sentido. Por más terrible que pueda ser un sufrimiento mental, por más profunda que pueda llegar a ser la confusión, el desagrado o la pena, el observador se mantiene puro, intocado y totalmente autosuficiente en su capacidad. La existencia del observador es el fundamento de la fe verdadera. La última consideración que me atrevo a sugerir antes de finalizar este libro es la recomendación de recordar que se puede observar el fortalecimiento de esta memoria y su aplicación en todo momento asegurará que cualquier ser humano se vuelve cada vez más dueño de sí mismo, optimista y sabedor de que siempre existe un siguiente paso. Apéndice, el observador y la latiz. Uno de los aspectos más interesantes acerca de la concepción de la latiz es su gran similitud con las propiedades del observador. Tanto el observador como la latiz son una singularidad. Además, ambos son constructos no dependientes a partir de los cuales se generan manifestaciones diversas en número infinito. Independientemente de la aparición de cualquier partícula elemental y todos los compuestos químicos y objetos del universo, la latiz se conserva como sustento único y singular. De igual forma, el observador es único y singular independientemente de los contenidos de su experiencia. De acuerdo con estas analogías, se podría pensar que lo que llamamos latiz sea el observador mismo. Esto estaría de acuerdo con la experiencia de identidad del observador con el sujeto de la experiencia, cuando el cerebro de este último y su campo neuronal alcanzan una alta coherencia. En un estado de alta coherencia, el campo neuronal mimifica el estado fundamental de la latiz, por lo que la identidad entre latiz y observador también se fundamenta desde un punto fisiológico, físico y fenomenológico. De acuerdo con estas consideraciones, el estado fundamental es el silencio activo del observador y nunca la ausencia de conciencia en una nada pasiva hipotética. El estado de silencio tan anhelado por los buscadores del estado esencial del ser no es entonces la ausencia de conciencia de un vacío mental absoluto, sino la conciencia autosuficiente y vital del yo puro y de la realidad. Por último, a pesar de todas las analogías anteriores, existe evidencia que sugiere que el observador no puede reducirse a la latiz, ni que esta última sea en sí misma el observador. Esta evidencia está contenida en la conducta de la más grande chamana de México, Pachita. Pachita era capaz de materializar objetos y de hacerlos desaparecer, demostrando poseer un control casi total sobre la latiz. Si el observador fuera la latiz misma, este control sería imposible. De alguna forma, Pachita lograba distorsionar la latiz hasta lograr que ésta adquiriera la misma conformación y estructura que un objeto y éste aparecía. Presumiblemente, esta conducta era resultado de las características del campo neuronal de Pachita en interacción con la latiz y de su manejo voluntario. Este manejo es irreductible a la latiz. Por lo tanto, el observador no es la latiz, sino que la trasciende. El observador como realidad no puede reducirse a ningún modelo físico ni alguna explicación o pensamiento por más inclusivo que éste sea. El observador trasciende a la latiz y a la mente y pertenece a sí mismo. Crucio, Baja California, 13 de junio de 1987. Glosario. Algoritmización. Se refiere al proceso de obtener algoritmos a partir de la información cruda. Es un mecanismo de concentración de datos y aumento de la densidad informacional. Algoritmo. Un algoritmo es un patrón, una estructura, una fórmula matemática o cualquier otro proceso capaz de contener grandes cantidades de información en una forma reducida y concentrada. Un buen ejemplo de un algoritmo es la estructura del ADN capaz de contener toda la información acerca de un cuerpo. La decodificación de un algoritmo produce la recuperación de la información que concentra su estructura. En el caso del ADN, su decodificación da lugar a un cuerpo. Atractor extraño. En la física se refiere al algoritmo que describe un sistema complejo y hacia el cual el sistema prospera. Autoalusión. Es la observación de una totalidad desde una perspectiva de no identificación con sus contenidos. Equivale a la observación de un algoritmo desde fuera del mismo. Campo cuántico. Se refiere a la latiz del espacio-tiempo. Campo neuronal. Es la actividad global de un cerebro vivo que resulta de las interacciones de todos los elementos neuronales que lo forman. El campo neuronal es una alteración tridimensional hipercompleja de la latiz del espacio-tiempo. Existen alrededor de 12 mil millones de neuronas en el cerebro humano. El número de interacciones posibles entre todas las neuronas es igual al número total de partículas que existe en el universo. Cuando cada una de las neuronas se activa, crea una micro distorsión de la latiz del espacio-tiempo. Al conjunto total de estas micro distorsiones de la latiz del espacio-tiempo se le llama campo neuronal. Circuitos de convergencia. Se refiere a un tipo de conexiones entre neuronas en las cuales muchos elementos envían información a un número menor formando circuitos que incluyen grandes cantidades de información en pocos elementos. A través de estos circuitos de convergencia se puede algoritmizar información. Condicionamientos. Conductas aprendidas como resultado de la asociación de un estímulo con una respuesta de varios estímulos o varias respuestas. Decodificación. Se refiere a la reconstrucción lógica de la información incluida y concentrada en algoritmos. Doble. Se refiere al cuerpo energético de un chamán localizado en el hipercampo. Duración del presente. Es el tiempo mínimo necesario para crear una experiencia consciente. Cada modalidad perceptual tiene su propia duración. Por ejemplo, la duración del presente dentro de una imagen visual es de alrededor de 50 milisegundos, que es el tiempo mínimo necesario para crear un perceptor visual. Ego. Se refiere al yo de la personalidad distinto al yo puro o al ser por ser dependiente de una historia personal individual. Espacio-tiempo. De acuerdo con la teoría de la relatividad propuesta por Einstein, el espacio y el tiempo forman una unidad inseparable. En la estructura básica de la latiz, el tiempo no transcurre y no existen objetos ni partículas elementales. Un cambio en la organización de la latiz aparece como un objeto y un cambio temporal. Si desapareciera la latiz, el espacio, el tiempo y la materia no existirían. La desaparición de todo objeto y del tiempo acabarían con la latiz. Hardware. Tecnicismo, que se refiere a la estructura física de los circuitos electrónicos de una computadora. Hipercampo. Conjunto de interacciones entre todos los campos neuronales en la latiz del espacio-tiempo. El hipercampo es la conformación de mayor complejidad de la latiz del espacio-tiempo. Identificación. Es el creer y sentir que los contenidos de la experiencia son el mismo. Imágenes externas. Se refiere a los contenidos de la percepción visual del entorno. El conjunto de objetos, colores, texturas, paisajes, etcétera, forman las imágenes externas. Imágenes internas. Se refiere a los contenidos de la percepción visual del mundo interior. Inclusión por convergencia. La actividad de los circuitos de convergencia resulta en la creación de algoritmos inclusivos. Es decir, patrones neuronales que concentran la información previamente dispersa. Un algoritmo neuronal es una inclusión informacional en la cual los patrones de la actividad de muchas neuronas se concentran en pocas. Latiz. De acuerdo con la mecánica cuántica, el espacio-tiempo posee una estructura básica de total coherencia y simetría a la que se denomina latiz. La latiz forma también el fundamento de la materia, puesto que cualquier alteración de su estructura básica y fundamental da lugar a una partícula elemental. Todo compuesto químico y cualquier campo energético son alteraciones específicas de la latiz. El concepto de latiz surgió de los estudios de cristalografía de rayos X en los cuales la estructura de los cristales aparecía como una red o matriz. La latiz del espacio-tiempo podría conceptualizarse como una red o matriz hipercompleja penetrándolo todo. Meditación. Resulta de la capacidad de mantener la atención focalizada en algún contenido de la experiencia en el interior o en la superficie o en el exterior del cuerpo. Meditación autoalusiva. Es la observación sostenida de la totalidad de uno mismo en el presente. Micropotenciales dendríticos. Son las oscilaciones del potencial de membrana de las dendritas neuronales. Las dendritas son excresencias del cuerpo neuronal encargadas de recibir información proveniente de otras neuronas. Según algunos neurofisiólogos como Carl Pritman, el conjunto de micropotenciales dendríticos de una población neuronal forman frentes de onda hipercomplejos que se transmiten a lo largo y ancho del cerebro. Cada micropotencial dendrítico es una alteración de la latiz del espacio-tiempo. Cada frente de onda también. El conjunto de micropotenciales dendríticos y todos los frentes de onda forman parte del campo neuronal. Mundo relativo. El mundo de los objetos concretos, las emociones temporales y las identificaciones restringidas. Niveles de algoritmización. Cada vez que se logra obtener un algoritmo a partir de cierta información se activa un nivel de algoritmización. El proceso puede seguir pero ahora utilizando como datos para el siguiente nivel los algoritmos del previo. Niveles de inclusión. Se refiere a los niveles de algoritmización. La información se incluye en cada nivel y puede ser observada desde el siguiente. El proceso es paralelo a la observación autoalusiva en la cual la información incluida en un nivel es observada desde el nivel que la alude. Observador. Se refiere al sí mismo o al yo puro identificado consigo mismo. El testigo de la mente. Observador. Es el sujeto de la experiencia identificado con los contenidos de la mente. Es un testigo asociado al ego. Por precepto visual. Es una imagen perceptual formada por detalles, objetos, formas y texturas resultante de la interacción entre el campo neuronal y la latiz del espacio-tiempo. Realidad. Es el yo puro. Realidad. Se refiere a los objetos, cuerpos y transformaciones energéticas resultantes de las alteraciones de la estructura básica y fundamental de la latiz del espacio-tiempo. Rol social. El papel que nos han impuesto la sociedad en su seno. Self. El yo puro es la identidad con el todo en ausencia del ego. El self trasciende al ego. Sintergia. Es una medida de la coherencia, densidad informacional y redundancia de una información. Mientras mayor valor tengan las variables anteriores, mayor será la sintergia. La estructura informacional de mayor sintergia es la de la latiz del espacio-tiempo en su estado básico. Software. Tecnicismo que se refiere a los programas de una computadora. Subtexto. Se refiere en un nivel coloquial a lo que la física llama atractor extraño. Es lo que se encuentra entre líneas. El mensaje oculto detrás de las palabras y los argumentos verbales o conductuales. Sujeto de la experiencia. Es el sujeto identificado con su experiencia. Es quien se siente inmerso en su sentir. Superyo. En la teoría freudiana se refiere al mecanismo moral introyectado. Es la parte de la mente estructurada que juzga y establece los ideales del yo. Cuando estos no se alcanzan, el superyo ejerce su acción castigando al sistema. Teoría sintérgica. Según esta teoría, la experiencia surge como resultado de la interacción entre el campo neuronal y la latiz del espacio-tiempo. Y hasta aquí terminamos con este maravilloso libro de meditación autoalusiva. Espero que les haya gustado mucho. Por favor, los invito a que también vayan al libro de Pachita, al libro de la teoría de la sintergia, a la vida de Jacobo Grimberg, que también están en este canal de Leyendo con Laura Cepeda. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima vez y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima. Chau.